Buenas noches a todos, nosotros somos los Bucks y esta canción es propia y se llama Brisa de Placers espero les guste ¡Eh! En la noche de la playa oscura es un reflejo que ilumina la luna suele ser casual o suele ser normal ¡Vamos, nena! Aprovecha el anochecer vamos a sentir que lo que está mal está bien déjate volver ¡Oh, oh, oh, oh! que yo quiero sentir tu brisa de anochecer ¡Oh, oh, oh, oh! que yo quiero tener tus marcas en mi piel ¡Oh, oh, oh, oh! que yo quiero sentir tu brisa de anochecer ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Oh, oh, 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 oh! En la noche de la playa oscura la sensación en tu cuerpo es mi cura ¡Oh, oh, 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 oh! que yo quiero tener tu brisa de anochecer ¡Oh, oh, 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 oh! que yo quiero tener tus marcas en mi piel ¡Oh, oh, 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 oh! que yo quiero sentir tu brisa de anochecer ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Oh, oh, 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 oh! que yo quiero sentir tu brisa de anochecer ¡Oh, oh, 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 oh! que yo quiero tener tus marcas en mi piel ¡Oh, oh, 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 oh! que yo quiero sentir tu brisa de anochecer ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Oh, oh, 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 oh! Gracias.